Número 2 A ver, ese tipo de casita en contra de Calle Hueso. ¿Qué es de madera? Los flutanitos así sabrán. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Entonces en Calle Hueso tú ves mucha gente en la calle, como cubos. y las puertas abiertas, o sea nuestra casa de Miami que es con el aire acondicionado, esto está cerrado esto cerrado y se puede decirle rejas con otras rejas o sea esta gente en la calle y el otro sentado en el portal, no se si yo conversando conversando, es como la vida esa, esa se cayó eso ay mira que lindo, que belleza ay que belleza que colores más lindos si parece que ahí venden matas o árboles si me parece si que banderas es que lindo, parece ahí ay mira, reguilete ahí si reguilete vamos a ver enamorado si no va para entrar mañana mira un motel a ver dónde va un barco a ver dónde va un barco a ver dónde no había ninguna Estaba tronando